¡Buenos días, ciudad! La gran aventura Lego llegará pronto al cine. Pero mientras esperamos que se ensamble todo el universo Lego, conozcan a Batman. ¿Batman? ¡De lujo! La línea es Soy Batman. No voy a trabajar en la película. No me interesa tanto. ¿Llamar a Superman no sería mejor? Sí, sí. Soy Batman.